Hola mis amigos, gracias por su compañía. Nosotros felices de poder compartir semana tras semana con ustedes. Vamos a iniciar de una vez con un tema obligado que nosotros quisiéramos olvidar, pero no. Es el último estudio que hizo una universidad en Londres sobre el COVID prolongado. Veamos. Un estudio dirigido por científicos de la University College de Londres en Reino Unido ha identificado 203 síntomas diferentes del COVID-19 prolongado en 10 sistemas de órganos, algo que confirma lo extendida y variada que puede ser la enfermedad. En un total de 3,762 personas de 56 países participaron en la encuesta de 257 preguntas para caracterizar el perfil de los síntomas y el curso temporal en pacientes con COVID-19 largo, confirmado o sospechado, junto con el impacto de su vida diaria. La encuesta se limitó a los pacientes que han sufrido COVID-19 durante más de 28 días y que empezaron a presentar síntomas en diciembre del 2019 y mayo del 2020. Atenia Ahamu, autora principal del estudio, sostiene, aunque se ha debatido mucho en la opinión pública sobre el COVID-19 largo, hay pocos estudios sistemáticos que investigan esta población. Por tanto, se sabe relativamente poco sobre su gama de síntomas y su progresión en el tiempo. El promedio de los participantes experimentaron durante la enfermedad síntomas del sistema de órganos durante al menos seis meses. Entre los síntomas más comunes identificados en esos pacientes figura la fatiga, el malestar, post-ejercicio, la disfunción cognitiva. Algunos pacientes sufrieron alucinaciones visuales, temblores, picores de la piel, difusión sexual, pérdida de memoria, visión borrosa, diarrea y tinnitus. Los dolores de cabeza, el vértigo, las neuralgias, la sensibilidad al ruido y a la luz, las alucinaciones también resultaron ser comunes y pueden apuntar a problemas neurológicos que afectan tanto el sistema nervioso central como el periférico. Las disfunciones congenitivas y de la memoria experimentadas por más del 85% de los encuestados fueron los síntomas neurológicos más generalizados y persistentes, igualmente comunes en todas las edades y con un impacto sustancial en el trabajo, indicó la facultativa. Los investigadores sostienen que puede haber decenas de miles de pacientes con el COVID-19 prolongado que sufren en silencio, incluso sin darse cuenta de que los síntomas están relacionados con esta enfermedad. Por lo tanto, la científica abogó por un programa nacional en las comunidades capaz de examinar, diagnosticar y tratar a todos los sospechosos de tener síntomas del COVID-19 largo. Bueno, ya ustedes lo saben, a veces ni siquiera tenemos síntomas y no sabemos por qué, qué es lo que está pasando, así es que hay que seguir con las precauciones. Con esto iniciamos el programa de hoy, pero antes nuestro contenido. En un país del Caribe, pese a aumento del COVID, flexibilizan, toque de queda, espionaje y caliezaje en República Dominicana, es más viejo que Matusalén. Pizone, un centro vacacional lleno de historia y belleza. Iniciamos con... De acuerdo al tono de tu piel, existirán colores que te favorecerán y otros no. Pero existe una regla general para algunos colores, como es el caso del rojo, que es científicamente probado que es un color que favorece a todo. Y es que el rojo tiene el poder de disminuir el cansancio y avivar cualquier tipo de piel. El negro, porque estiliza. También porque con el contraste de piel oscura y también las pieles claras. Y sobre todo, porque es el más elegante del mundo. El amarillo, ideal para las morenas, porque es un color que aporta luminosidad al rostro y a cualquier outfit en general. El magenta, es cálido, luminoso y resalta el tono de tu piel. También existe el gris, porque el contraste que crea con el color de tu piel lo hace mucho más luminoso. El baby blue, perfecto para las pieles claras, porque a pesar de ser un color pastel, tiene suficiente color para resaltar tu piel y darle luz. Lila, es la mezcla perfecta entre rojo, blanco y azul, que lo hace ideal para resaltar las pieles más claras. Velde esmeralda, son ideales para las pieles claras, ya que crean el contraste perfecto y aportan mucha luminosidad. Así, cuando debes vestir, tienes en cuenta qué color va con tu tono de piel. Todo lo que sucede en nuestros vecindarios, aquí en Comunidad. República Dominicana, joven muere tras realizarse cirugía plástica y entrevista al cirujano plástico en Riquillo, Cleime. Iniciamos con los detalles. La cirugía plástica es un procedimiento quirúrgico que ha aumentado con la pandemia. La dominicana Genesis Tapia González, de 20 años de edad, y radicada en Nueva York, murió en República Dominicana tras someterse a cirugía en los senos y abdomen, en el Centro de Cirugía Plástica y Estética Reconstructiva, Sisipler, situada en el sector de Gasquez, en Santo Domingo. González era madre de una niña de seis meses. Los familiares de Genesis, entre ellos su tío, José Ramón González, denunciaron que la muerte de la joven se produjo por supuesta negligencia médica de los cirujanos que le practicaron los procedimientos. Las autoridades, a través del Ministerio de Salud, deben ya en lo adelante abocarse a hacer inspecciones, levantamiento exhaustivo de este tipo de centro. Pidió al Ministerio de Salud Público abrir una investigación inmediata para esclarecer todos los detalles, tanto a la cirugía como al tratamiento postoperatorio al que fue sometida. Hoy en día, estos centros de operaciones quirúrgico y estética tienen que ser evaluados e impresionados por el Ministerio de Salud Pública a fin de que mujeres quizás sin causa o sin la bebida orientación caigan en manos de inexpertas, de personas que no tienen la experiencia y la capacidad necesaria, añadió el tío de Genesis. Su cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencia Forense, INACIP, para la autopsia oficiales. En otro orden, en una entrevista realizada al cirujano plástico Enriquillo Clime, cirugía plástica y reconstructora, ingresado de la Facultad de Ciencias Médicas de UNIVE. Cabe mencionar que la cirugía plástica y cirugía estética no es lo mismo. Según dijo el especialista, la primera se refiere a todos los procedimientos de modificación, ya sea con fines estéticos, reconstrutivos o reparadores. Por ejemplo, la cirugía plástica incluye reconstrucciones de mano, trabajo por quemaduras, malformaciones, congenitas o traumas, entre otros. La segunda estética es una especialidad de la cirugía plástica orientada a la mejora de la apariencia, destacó Clime. El cirujano manifestó que la cirugía estética es sin duda alguna un acto de amor propio. Nosotros solemos decir que somos la mano armada de la psiquiatría, porque en solo dos horas conseguimos un efecto en tu autoestima superior a años de terapia, porque lo que estamos buscando muchas veces no es cambiarte o hacerte otra persona. Queremos que el brillo que lleve lo puedas lucir, enseñarle al espejo quién eres realmente. Le exhorta a todo aquel que se vaya a realizar una cirugía de estética, sobre todo a buscar un buen cirujano certificado, con trayectoria, que sea miembro de la sociedad y que no le mienta en cada procedimiento. Y seguir las recomendaciones. Estas fueron las palabras de soctación del cirujano plástico en el Quillo Clime. En otra nueva entrega, les reportó Daniela Baez. Todas las informaciones noticiosas que suceden en Italia, desde Milán, con Evelyn Tavares. Ya sea en bicicleta, a pie, en tren o en carro, la ciudad de Pisoñe merece ser visitada. Es un importante centro vacacional de Lombardía, de Fundación Romana, con un pasado de riqueza económica debido al comercio, particularmente favorable aquí, porque es un cruce de caminos entre el lago y los valles. El centro histórico es de estilo claramente medieval, con calles estrechas y empedradas y edificios rústicos, cuyos muros exteriores suelen estar decorados con escultura de la época medieval, temprana o incluso prerománica. Caminando por el malecón de Pisoñe, algo muy curioso que encontré y me encantó, fue la maravillosa escultura del caballo de Troya, que te recibe en el malecón de verdad es imponente. El centro de la ciudad se articula alrededor de la plaza Corna Pellegrini, que está denominada por la Torre del Obispo. La crónica informa que aquí, en el año 1581, ocho mujeres acusadas de brujería fueron encarceladas y luego quemadas vivas en la explanada. Este hecho histórico narra un pasado convulso, caracterizado por enfrentamientos entre las familias de ricos comerciantes vinculados a la iglesia y las familias campesinas protectoras de saberes ancestrales e hijas de una espiritualidad ligada a la tierra y a la naturaleza. Aunque el flujo del turismo es copioso, las estructuras espartanas y poco de moda le dan un aire de autenticidad, permitiendo sentirte más viajero que turista. Disfruta de este lago aún poco conocido y salvaje. Acogedor también. Basta estar satisfecho con la sencillez para sentirte realmente de vacaciones. Más adelante. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, demostró este jueves que al menos de momento ha decidido optar por la mano dura en su política hacia Cuba. Todo lo que está pasando en la actualidad de los famosos. Llegó la hora de quemar grasa y bajar de peso con productos 100% naturales y bajos en calorías. Vamos a depurar el organismo, optimizando los mecanismos termogénicos del cuerpo y reducir el peso corporal. Yo ya lo hice. Tú puedes ser el nuevo testimonio. Llama ya. Ángela Beauty New York. Ofrecemos una gama de servicios para cambios de apariencia. Expertos en técnicas de color, cortes, maquillaje permanente, uñas y extensiones. Somos especialistas del cabello rizo. Para citas, llame al 347-531-2781. Estamos ubicados en el 312 oeste de la calle 231 en el Bronx. Visita nuestra página y redes sociales. Ángela Beauty New York. Se trata de verse bien y sentirse mejor. Todos los acontecimientos internacionales. Aquí, en Un Vistazo al Mundo, con Katerin Cano. Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a darle un vistazo al mundo con Katerin Cano. Vamos a hacer un recorrido por las noticias que fueron importantes en esta semana en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, demostró este jueves que, al menos de momento, ha decidido optar por la mano dura en su política hacia Cuba al sancionar a altos cargos militares desde la isla por su presunto papel en la represión de las protestas de este mes. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y contra una unidad militar de élite conocida popularmente como avispas negras o boinas negras. Estados Unidos admitió vivir un momento crítico de la pandemia de coronavirus por la propagación de la variante Delta, pero las autoridades sanitarias del país insistieron en que, aunque puede haber contagios entre algunos vacunados, los casos de grave edad y las muertes solo afectan a los no vacunados. En una conferencia de prensa, el equipo de la Casa Blanca responsable de luchar contra la pandemia de COVID-19 subrayó, por otra parte, que no han cambiado las directrices sobre el uso de la mascarilla y quienes están completamente vacunados no necesitan llevarla, aunque pueden elegir hacerlo en las zonas con elevadas tasas de contagio e índices de vacunación bajos. Muy bien, esto ha sido darle un vistazo al mundo con Caterin Cano. Yo me despido, pero sigan ustedes con más de nuestro programa En Directo TV. ¿Qué nos traerá desde Roma Griselis Martínez en cuanto a moda y espectáculos? Hola, Ana Pereira y a todo el equipo de En Directo. Griselis Martínez hoy me encuentro en un lugar maravilloso de la ciudad de Roma. Vemos todo lo que está pasando en la actualidad de los famosos, el desfile y mucho más. No se pierdan este contenido tan variado que en esta semana le traemos. Las inseparables amigas de Sex and the City se vuelven a unir para unos nuevos capítulos de la serie Sex and the City. Una serie justamente que fue ambientada en finales de los 90 y principios del 2000 con seis temporadas, las cuales presenta lo que es la vida amorosa de cuatro amigas quienes son mujeres neoyorquinas y más de la actriz principal quien hace el papel de una periodista, una escritora de una lúbrica justamente sobre sexo. Vemos en los spoilers de las grabaciones unas mujeres bien maduras donde dejan mostrar sus canas y sus lineamientos. Una Carrie Braxton muy diferente a la que la hemos visto pero siempre con su estilo. En algunas ocasiones sin maquillaje. Otra novedad de estas grabaciones es que falta uno de los personajes ya que eran cuatro amigas. Solamente estarán en escena Carrie Braxton, Miranda y Charlotte. La famosa rubia no estará. La más conflictiva y la mamá de todas. Por otra parte, la ciudad de Roma vuelve a brillar con sus eventos. Hemos visto el World Talk Modern en la etapa de Roma. Una noche indimenticable. También esta semana se presentaron la onceava edición del premio micrófono de oro de la ciudad de Roma de el periodista y organizador de eventos Fabrizio Pacifichi. Utilizando uno de los escenarios más maravillosos de Roma y emblemático Cinecidad World fue justamente la plataforma que se utilizó para realizarse ese evento. Pero no solamente, también el Coffee House del Palacio Colonna esta semana estuvo presentando una muestra de cuadro maravillosa. Más adelante, en un país del Caribe, pese a aumento del COVID, flexibilizan toque de queda, espionaje, caliezaje y república dominicana Llegó la hora de quemar grasa y bajar de peso con productos 100% naturales y bajos en calorías. Vamos a depurar el organismo optimizando los mecanismos termogénicos del cuerpo y reducir el peso corporal. Yo ya lo hice. Tú puedes ser el nuevo testimonio. Llama ya 347-656-4877 Nos hablan en forma despectiva los dominicanos ausentes. Sin embargo, estamos siempre presentes. Por eso, la conexión perfecta. Martín Espinal. En medio de las críticas y cuestionamientos del Colegio Médico Dominicano y la advertencia de organismos como la Organización Mundial de la Salud de que la variante Delta avanza, entra en vigencia este miércoles en el país, la anunciada flexibilización de las medidas restrictivas por el COVID. Con lo que queda unificado, el toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana, todos los días, para todo el país. Aquí hay personas que creen que todo terminó. Porque desde el gobierno, no digo que esa sea la intención del gobierno, pero las acciones del gobierno, inconsciente o inconscientemente, le están llevando un mensaje equivocado a la población con el desmonte abrupto del toque de queda de que todo terminó. La apertura se produce en momentos en que sigue descendiendo la demanda de vacunas contra el COVID y el anuncio del Ministerio de Salud Pública de que mañana jueves dará a conocer los resultados del estudio sobre las variantes del COVID que circulan en República Dominicana. Mientras, especialistas y gremialistas de la salud siguen preocupados. Existe la preocupación de que con la eliminación de las medidas restrictivas, pues aumente la positividad y aumente y aparezca otra ola de COVID. El gobierno debe entender que tenemos una situación epidemiológica delicada. Aquí no tenemos un control de esta enfermedad. Nosotros tenemos que empujar hacia que todo el mundo se aplique la doble dosis de vacunas. A lo que se agrega las revelaciones de la OMS en su informe semanal de que la peligrosa variante Delta se convertirá en el linaje circulante dominante en los próximos meses. Mientras, las autoridades sanitarias advierten a la población que no obstante la desescalada del toque de queda debe continuar utilizando las mascarillas y el distanciamiento físico debe preponderar además de que hay que seguir vacunándose. Y aunque los médicos y demás sectores de la salud son pesimistas ante la ampliación de la desescalada del toque de queda en la mayoría de la población ha caído muy bien en tanto que los hospitales COVID siguen recibiendo contagiados. Martina Espinal Gracias Martina Te invito a ti a los amigos televidentes a continuar en República Dominicana pero en esta ocasión nos vamos con Daniela Baez y su recorrido por todas nuestras playas, arena y mar. Veamos Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su recorrido turístico con Daniela Hoy en una nueva entrega le estaremos hablando del crecimiento turístico interno aquí en la República Dominicana Crece el turismo interno en República Dominicana Más del 10% de la ocupación hotelera es de dominicanos una cifra que va en aumento porque los visitantes nacionales se animan a conocer diferentes destinos del país Desde que se reactivó el turismo en el 2020 el gobierno ha tomado medidas para garantizar la salud y seguridad de los turistas dominicanos y extranjeros Estas medidas son veladas por el gabinete turístico designado por el presidente Luis Abinader Sobre la reactivación del turismo y la vacunación del personal que elabora con este sector Collado destacó que el 100% de los empleados turísticos del país hoteles, bares y restaurantes aeropuertos y transporte ya se encuentran vacunados Además reiteró que en el sector turismo las medidas contra el coronavirus son más estrictas para garantizar una buena experiencia para los turistas Esta cifra es según la Asociación Dominicana de Turooperadores pero este dato no incluye los números de los pequeños hoteles aquellos que no están regularizados que son los mayores beneficiarios del turismo interno Destacó Milka Hernández directora del Departamento de Promociones Turísticas Nacionales del Ministerio de Turismo Mitur Indicó que los días feriados de Semana Santa en el 2019 unos 4 millones de dominicanos se desplazaron al interior del país a realizar turismo interno Resaltó que el turismo interno no solo contribuye a diversificar la oferta turística dominicana sino que también dinamiza la economía locales haciendo una mejor distribución de las riquezas que genera la actividad turística incrementó los ingresos del Estado a través de los impuestos que se pagan por las actividades que se realizan y genera empleo y sus alrededores Simó Maceo explicó que el programa de desarrollo del turismo comunitario es una estrategia para fortalecer la diversificación de la oferta turística y para ayudar a que las comunidades superen la pobreza pues son los beneficios directos Indicó que este programa inició en el 2004 en las terrenas Samaná donde iniciaron con la capacitación de las personas esta experiencia se extendió luego a las Caleras y Sánchez y en estos lugares junto al Infotep y la Escuela Vocacionales de las Fuerzas Armadas se ha continuado con las capacitaciones de forma permanente sostuvo que otro caso de éxito es el Mano Juan Isla Saona donde las intervenciones del MITUR y del Ministerio de Medio Ambiente iniciaron en 2007 también en capacitaciones y con aumento del acceso a los servicios públicos básicos asimismo se han mejorado las viviendas y donados botes de motor expuso que en el 2018 crearon las comisiones de seguimiento del desarrollo turístico municipal en Michis El Cedro Las Gina Sabana de la Mar Nisibón San Rafael de Yuma y Boca de Yuma faltan aún organizar algunos distritos municipales de la costa atlántica como Valle Ibe y Punta Cana Verón agregó dio que estas comisiones se reúnen para dar seguimiento a los temas turísticos de sus comunidades y con la articulación de las mismas que trabajan en la creación de rutas gastronómicas del Cangrejo Axul que será integrado por circuitos catronómicos naturales y culturales en la provincia del Ceibo y la Alta Gracia con el apoyo de otros ministerios se trabaja en el desarrollo del turismo experiencial en estos municipios con senderos ecológicos combinados con gastronomía el fomento de la finca de frutales y de plantas aromáticas y medicinales nos vemos en otro segmento de recorrido turístico con Daniela gracias te invito a ti a que a ti y a los amigos televidentes a que vayan a nuestra página de YouTube se suscriban den like y comparten continúen que todavía hay más de una manera contundente y muy profesional cada semana Luis Alfredo Collado desglosa un tema en un observatorio de prensa veamos que nos trae en esta ocasión el espionaje no es nuevo en ninguna parte en la República Dominicana antes de que llegara la tecnología se le llamaba calieses a los que se dedicaban a esa actividad de hecho la práctica no ha desaparecido sobre todo en asuntos que tienen que ver con política los calieses se infiltran en las movilizaciones y protestas para hacer imágenes y videos mientras otros rastrean las redes sociales y los medios convencionales para recoger todo lo que no es del agrado del gobierno además de las intervenciones a teléfonos fijos y móviles existe una forma de espionaje gubernamental que usan los organismos de seguridad para vigilar a la ciudadanía de esta modalidad pocos hablan pero el portal Haretz ha dicho que en el 2016 el gobierno dominicano le compró el software Pegasus a una firma de tecnología israelí Pegasus es considerado como uno de los sistemas de espionaje móvil más invasivo de estos tiempos en octubre del 2018 el director del Departamento Nacional de Investigaciones DNI Cifrido Párez Pérez negó que la República Dominicana tenga ese sistema pero sea que se haya comprado o no lo cierto es que el Partido de la Liberación Dominicana cuenta con uno bien sofisticado así lo confirma Temístocles Montaz presidente de ese partido nosotros tenemos un sistema en el PLD que nos permite saber lo que está ocurriendo en cada mesa de votación hora por hora sabemos lo que ha votado quiénes han votado quiénes no han votado lo que han votado de qué partido son eso que dice Montaz se logra de dos formas la primera es que ese partido intervenga o hackee a la Junta Central Electoral o que el propio organismo le proporciona la información ambos casos son violatorios de las leyes pero que la propia gente del gobierno confirme que espía a la ciudadanía no es un caso nuevo se recuerda esto que le dijo Carlos Amarante Barret cuando era ministro de interior y policía al periodista Uchi Lora sabemos lo que se habla Uchi por eso lo que hablan por los teléfonos nosotros sabemos Uchi lo cual está prohibido por la ley para que lo sepa la diputada Lucía Medina hermana del presidente de la república también dijo que el DNI le da seguimiento a los opositores del gobierno la persona mejor informada en este país se llama el presidente Danilo Medina en una ocasión el diputado Manuel Díaz afirmó que ha incurrido en la práctica de intervenir teléfonos ustedes están alarmados porque ustedes quieren pero ustedes saben que eso aquí es un comercio y lo saben que todos los dirigentes políticos lo tienen y lo saben que muchas personas de aquí lo tienen para vender información es un negocio eso pero de que nosotros sabemos porque hasta yo mismo lo he hecho he mandado intervenir teléfonos pagando el asunto es que entre políticos de la República Dominicana la intervención telefónica generalmente se utiliza para el llantaje también lo hacen con la prensa lo mismo que en el mundo empresarial y hasta en lo pasional para hacer extorsiones pero si se utiliza por la vía legal esta debe ser mediante la orden de un juez de esta manera hemos llegado al final del programa del programa